Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, segunda transmisión de la jornada de hoy, acá en la Liga de Volleyball de Panama Leaks estamos en Juan Díaz, en Hoop Yards el encuentro va a ser entre Vipers versus el equipo, a ver, de Mamba Vipers de verde con gris y equipo de Mamba totalmente naranja nosotros vamos a esperar que se entregue toda la cancha que estén listos los equipos y ya volvemos no se retiren ¡Gracias! 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 Todo listo, comienza el partido En el saque Mambas punto para Mambas ¡Gracias! 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 Hay un reglamento de recepción, vamos a ver. Todo listo. Ya se te había todo en orden. No hay punto. Se repite el saque. Ahora sí, el armado. Bueno, ahí se confunden. Y regalan el punto. Ahora sí, un a cero, pero para el equipo de Vipers. El servicio de cabeza no puede. Dos por cero. Se mete con todo en el saque. Recepción. Lanza. Me la tiene que regalar. Vipers armando. Pasa con todo allí. Armado. La rescata. Va a buscar un armado. Mati con fuerza de Puchi. La flota. Punto para Mamba. Va con el servicio. Número 7. Número 7. Haciendo sombra a Cubella. El mate. El mate. Fortísimo. Y el bloqueo. Mucho mejor. Allí en la repetición. El bloqueo enorme. Y mucho mejor el bloqueo. El bloqueo del marcador. Alta. Unidad. 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 Mucho mejor. La fuerza. La boca. Todo el Vipers. Y mucho mejor. Y mucho mejor. Y mucho mejor. Y mucho mejor. lado ah 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 de Amaya se partió Vipers 4-3 en el toque se regalo Amaya, la rifa y la regala la última raya a punto para el equipo de Vipers donde Mamba el partido ha matado 4 en cambio sale Gómez va a salir Gómez va a salir Gómez también va a salir Gómez 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 y la pausa 4-4 y la pared el equipo de Mamba Gómez la pared y la pared adentro. Punto para Viper. El equipo verde, el equipo de Viper. Un saludito a todos los que están en sintonía. Nuevamente punto para Viper. 6 por 4 el marcador. Va con el servicio Amaya. Fuerte por fuera. Se sale por la última raya. 6-5 el marcador. Continúa arriba el equipo de Viper. Servicio regalado. 7 a 5 el marcador. 7 a 5. Servicio en el flote. Punto para Viper. No pasa de la malla. Vamos a ver la repetición. El flote enorme. Y la pelota impacta directo a la malla. Nuevamente por fuera. Punto para Viper. 9 a 5. Están despegándose en el marcador. Saque de derecha. Esa pelota iba por fuera. La tienen que regalar. Pucci la pasa para el otro lado. En el armado. Allí la flotan. Amaya la levanta. Pucci la tiene que pasar. La flota. Viene. Buscan el punto. Flotadito. 9 a 6. 6. 6. 6. Servicio de Mamba. No pasa la raya. No pasa la malla. 10 a 6 el marcador. Pucci le da flotadita. Vamos al medio. La tiene que rifar allí. Punto para el equipo de Vipers. 11 a 6. Sacaba Pucci de nuevo. Bueno, un tanto rústico allí como pasa en la bola. Punto para el equipo. El equipo de Mamba. El juego 11 a 7. Ahí explica el árbitro. Se están pasando de la malla. Pero están invadiendo el terreno por la parte de arriba. En el aire. En el aire. El Dani común. En el aire. O sea. El aire. Cres telling. bueno, corrección allí gracias por la aclaratoria Mamba es el equipo que va arriba, el equipo de verde 13 a 7 el marcador se eleva Maya punto 14 en el servicio flotado excelente el saque Pucci la levanta recepción del equipo de Mambas arriba con fuerza nada que hacer, punto número 15 por el aire y por fuera punto para Viper hay un cambio se acerca el principal el marcador 7 a 16 en el servicio el equipo de Vipers flotado impacta sobre Pucci punto número 8 para el equipo de Vipers flotado nuevamente la salvó de que se iba hacia afuera y regaló ese punto punto número 9 desde el aire el saque recepción armado flotadita no va a pasar la Hodge se acerca se acerca Vipers 10 por 6 hay tiempo nosotros ya venimos esta transmisión llega a ustedes gracias a Armand Hammer Elite Baseball Academy formamos desde lo básico hasta nivel profesional a peloteros desde los 4 años en adelante grupo DCR impresiones publicidad interior y exterior deconos hamburguesas alitas bandejas y más carne en vara Pity el auténtico sabor del llano with color letreros y gigantografías bueno muchas gracias por acá tanto a Nigel mi hermano un abrazo Víctor y César estuvieron por aquí escribiendo pasa que recibimos más la información del cuerpo arbitral al ataque Vipers Hodge vamos a ver arma arriba Guguaya no puede punto para Mamba el marcador 17 a 10 Hodge es quien va a ejecutar el saque servicio desde el fondo con todo pero le dio con toda la fuerza del mundo punto regalado saque regalado para el equipo de Viper Hodge desde afuera va a buscarla allí vamos a ver qué pueden hacer Guguaya bloqueó pero no fue suficiente punto 18 el saque ya fue efectuado por Mamba recibe Hodge Armap Pochi la tiene que pasar bueno flotadita no pueden allí punto nuevamente para el equipo de Vipers se acercan en el marcador 12 carreras perdón la costumbre 12 puntos a 18 bueno estamos transmitiendo por primera vez esta disciplina del voleibol estamos en Hoops Yard ejecuta el servicio Pochi y la tiene que pasar Jota rotación acá de Mamba vamos a ver quién la busca Pochi busca la ejecución punto para el equipo de Vipers el juego 13 a 18 en el servicio al medio de la cancha Pochi levanta por fuera se ponen por cuatro se está acercando el equipo de Vipers la ejecución del servicio por cuenta de Vipers buscan el flote Puch en el armado Hoops potente en el mate punto número 19 otra en el servicio al medio de la cancha despega pero no puede pasar la bola punto número 20 punto 20 punto 20 buscan por el medio Puch y Hoops la recepción Puch tiene que pasarla tercer toque directo nos vamos al lado izquierdo punto 21 son los puntos del equipo Mamba 21-14 Jota tiene que pasarla tiene que regalarla ahí Hoops recibe arma Puchi y esa pelota estaba afuera la rescataron punto número 15 para el equipo de Vipers este primer set está largo largo bien peleado 15 a 21 Vipers ya ejecuta Puchi arma por el medio la tienen que flotar el armado al medio Jota Puchi la armó para el otro lado ahí la salvaron no no fue suficiente casi casi ejecutan el saque arriba la tienen que regalar Hoops recibe en el armado van a buscar el punto preciso pero no fue suficiente no fue muy muy preciso que se diga punto 17 se acercan solamente a cuatro puntos se encuentra Vipers ajá va por fuera la salvaron flotada punto 22 arriba Mamba dominando desde el comienzo del partido malo el saque regalan el servicio 18 a 22 continúa el juego por cuatro hay una pausa están conversando allí el equipo de Vipers con el principal ya se ubican directamente efectuar el servicio recibe Hoops nuevamente la número 29 Pucci está por fuera se sigue acercando Vipers 19 a 22 hay un tiempo del equipo de Mamba nosotros ya venimos esta transmisión llega a ustedes gracias a Armand Hammer Elite Baseball Academy formamos desde lo básico hasta el nivel profesional a peloteros desde los cuatro años en adelante grupo DCR impresiones publicidad interior y exterior deconos hamburguesas alitas bandejas y más carne en vara Pity el auténtico sabor del llano with color letreros y gigantografías bueno volvemos estamos en el periodo uy bueno el árbitro me corrigió iban 18 puntos para el equipo de Vipers ahora sí punto 19 nuevamente el servicio a 29 Pucci ahí se chocaron en el aire Jota arma la 29 pensamos que para Hodge pero no confusión tienen que pasarla ahí la buscan y por fuera se está acercando peligrosamente el equipo de Vipers 22 a 20 el servicio Hodge la regala vamos a ver el armado invasión no fue cantado por el árbitro 23 a 20 arriba Mamba el saque cortito en el armado van a buscar por atrás el equipo de Mamba buscando siempre al medio vamos a ver que resuelven acá por detrás el mate cruzado levanta Hodge la tienen que pasar recibe nuevamente Jota van a armar con una mano Amaya y Mamba consigue el punto 24 set point punto 24 y están en el servicio ejecutado ejecutado mate al medio salva Hodge la tienen que pasar por fuera el equipo de Mamba se lleva el primer set con marcador de 25 a 20 bien sufrido este primer set nosotros vamos a una pausa y ya venimos con el segundo set de este encuentro no se despeguen de la transmisión esto es Freaky Sports suscríbanse al canal esta transmisión llega a ustedes gracias a Armand Hammer Elite Baseball Academy formamos desde lo básico hasta el nivel profesional a peloteros desde los 4 años en adelante Grupo DCR impresiones publicidad interior y exterior déconos hamburguesas alitas bandejas y más carne en vara Pity el auténtico sabor del llano with color letreros y gigantografías not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so I can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape find almost anything all it takes all it takes is some time and some clarity to find your identity it's mine over everything so I can make a better me I can make a better me when I feel like this I'm a mortal and when I feel like this I'm a mortal and when I feel like this I'm a mortal 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 ¡Suscríbete! 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 estamos en Juan Díaz el equipo de Mamba se llevó el primer set destacamos que es el que gane dos hay que ganar dos sets para llevarse el juego bueno terminando de cuadrar allí el árbitro todo en orden el servicio fuerte en el borde servicio del equipo que ganó el primer set del equipo de Mamba la pelota está rifada la levanta Pucci no puede pasarla punto una por cero arriba por el medio la van a buscar flotadito la busca Blanco la van a pasar flotada bueno casi casi salva el punto ahí Gubella igualados a uno flotado la levanta en el quiebre intentó bloquear la buscó muy bien muy bien número cero cero Martín punto de Mamba dos por uno el marcador tres por una sigue en el saque el equipo de Mamba flotado y con fuerza el armado bueno le dio con todo con todas las ganas del mundo la puso en la pared contraria cuatro a uno el marcador hay una pausa ya venimos la pared contraria bueno se va a reanudar la acción 4 por 1 el marcador afuera 5 a 1 la cuenta muchas gracias por la sintonía acá en la primera transmisión de este torneo de voleibol de Panama Leaks estamos en la cancha número 1 Blanco Cochi Martín salta, trata de bloquear Martín va con Blanco van a buscar por fuera al medio ahora tiene que pasar flotada ahí entre 2 segundo toque van por fuera punto nuevamente para el equipo de Mamba están despegando en el marcador 6 a 1 el saque en proyección punto para el equipo de Viper sombra de 3 balón al medio Martín desde el borde buen bloqueo 7 a 2 el marcador flotadita la busca Blanco levanta levanta vamos a ver que pueden hacer aquí Martín no puede punto 3 para el equipo de Viper en el servicio desde el fondo la derecha la coloca en el medio punto para los verdes punto para Mamba flotado flotado va para 10 la salva ahí pero por fuera 8 a 4 el marcador seguimos 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 hay un cambio vamos a ver quien va a ejecutar el servicio la número 72 que viene de la banca el saque desde el fondo levanta levanta flotada tiene que pasarla la buscan el punto es para Mamba 9 a 4 corrobora el principal el servicio en el fondo por arriba Blanco busca por el medio con esfuerzo el bloqueo efectivo nuevamente lo buscan la pelota estaba afuera la salvó Pucci Viper hacia el fondo punto 10 3 el servicio ya ejecutado hay un cambio hay un cambio en Vipers punto para Vipers 6 a 10 desde el fondo desde el fondo el saque de un salto Martín la pasa Blanco recibe Blanco arma Abdiel no puede esa pelota se va por el fondo 10 a 7 por todo el fondo nuevamente pero ahora para el equipo de Mamba 11 a 7 el conteo Abdiel ejecuta el saque confusión punto para Mamba 12 a 7 la pasan la tienen que pasar Blanco la coloca Amaya flotada despega Blanco la monta Martín la buscan por el medio Blanco la va a pasar Samantha el mate fue regalado la salvaron punto 13 punto 13 punto 13 puntos a 7 Abdiel desde el servicio flotado en el borde de la salva que al equipo de Vipers Abdiel nuevamente Samantha Samantha y Amaya busca por fuera por la derecha consiguen el punto no pueden combinar en los pases punto número 14 no pueden levantar el punto 15 a 7 el marcador nuevamente Amaya flotando no ejecuta no vamos a tiempo 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 pedido nosotros nosotros ya venimos muchas gracias por la sintonía no olviden suscribirse al canal Friki Sports acá desde Hobbs Yard en Juan Díaz jornada inaugural del torneo de voleibol de Panama Leaks lo disfrutas por acá por Friki Sports servicio de Abdiel la va a salvar Samantha la pasa levanta y flota punto nuevamente para Mamba número 16 se van por nueve de diferencia servicio de Abdiel súper potente Martín levanta Samantha la van a pasar Abdiel levanta el mismo Abdiel busca y bloquea al equipo de Vipers punto número 8 el marcador actual 18 16 a 8 perdón punto para Vipers para Mamba perdón el marcador 17 a 8 Samantha Blanco a ejecutar el servicio la buscan por fuera la tiene que pasar flotadita Amaya aprovechando la altura desde el medio Samantha Blanco Amaya y Samantha la estrella en la malla punto número 9 para el equipo de Vipers Amaya desde el medio la buscan el pequeño Abdiel dándolo todo nuevamente ahí Abdiel Puchi va a armar en toda la malla Amaya para Martín bloquea Martín levanta Amaya la tienen que pasar casi 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 se queda y en definitiva se quedó no entiendo la reacción pero el resultado es punto para el equipo de Mamba Amaya va a ejecutar el servicio Listo Martín desde el medio por fuera 19 a 9 Amaya detrás de la línea punto y servicio para el equipo de Vipers hay unos cambios acá en el equipo de Vipers desde el medio potente recibe Amaya Martín desde el medio va a flotar hacia atrás Abdiel por el medio la levantaron la salvaron el marcador 22 rectifica el principal 22 a 10 Pucci desde el saque desde el fondo la pasan recibe Amaya levanta para Martín van a buscarla segundo y tercero la tienen que pasar levanta se intentó cambiar por la derecha vamos a ver la salva de una vez punto completado punto número 11 para el equipo de Vipers le dupliquen anotaciones el equipo de Mamba Martín vamos a ver la deja salir punto 23 Mamba buscando el set que le dé la victoria hay tiempo ya venimos Friki Sports no olviden suscribirse al canal chau nos sigue la acción volvemos acá pelota en territorio Vipers levantan para Abriel desde el medio la va a flotar casi casi recibe Martín Martín nuevamente la montan para Abriel punto punto número 24 para Mamba punto para partido servicio servicio de Martín al medio la ejecución Amaya levanta Martín desde el fondo pase flojito le mete el derechazo allí la chica de Vipers tiene que pasar directo salva Pucci no no a la Amaya 24 a 2 el marcador servicio por debajo del brazo Amaya levanta la buscan en el fondo tienen que pasar la pegó en el techo victoria para el equipo de Mamba 12 corridos se llevan el segundo 12 por 25 excelente demostración excelente despliegue del equipo de Mamba nosotros agradecemos la sintonía y despedimos esta transmisión muchas gracias a todos los que estuvieron allí presente a través de este live no olviden el apoyo no olviden suscribirse al canal muchas gracias a todos saludos esta transmisión llega a ustedes gracias a Armand Hammer Elite Baseball Academy formamos desde lo básico hasta nivel profesional a peloteros desde los 4 años en adelante grupo DCR impresiones publicidad interior y exterior deconos hamburguesas alitas bandejas y más carne en vara Pity el auténtico sabor del llano with color letreros y gigantografías not working now maybe it's the chemistry it's time to break up so I can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity ¡Suscríbete al canal!